¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Primera clase! ¡Primera clase! La pieza va a no besar, adormen esos puertones, la pieza va a no besar, adormen esos puertones ya, pa' llegar a los mariachis cantando sones con sus guitarras y guitarrones, pa' que se aleguen y cierren todos los orazones, ya va a llegar a los mariachis cantando sones con sus guitarras y guitarrones, pa' que se aleguen y cierren todos los orazones, alalalalalalai, alalalalalai, alalalalalai, para que se bailen los orazones, alalalalalai, alalalalalai, seque pulmadera pa' que rendose mi corazón, que ese aplauso bonito que se escuche, de esa pista del mariachi le queda en el corazón, ¡Mucho aplauso que se escuche fuerte! ¡Fuerte, su señor! ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Leonor! ¡Leonor! ¡Feliz cumpleaños de parte de tus hijos! ¡Y esposo con mucho amor y mucho cariño, celebrando tu cumpleaños! ¡No sé, eso suma usted, pero no darle despacho al público! ¡Leonor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Un honor, Leonor! ¿Listo? ¡Tiene necesidad, sí! ¡Sí! ¡Va! 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 que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y la historia para el amor y la historia para el amor hoy vamos a ver con una canción, no te ganas de morir hay que mantener con emoción tu cumpleaños vamos a decirle con amor todos, que nos felicitamos que si la cumplas muchos más, que la Virgen te entiende que cuidan que de mi parte nada es la vida, después de estar así señor Y que los cumplan felices y felices, como todos en este ruido, como dicen Que los cumplan felices y felices, como todos en este ruido Tus amistades llegamos aquí, cuando contigues a la bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones de los que te cuide, vamos Que te cuide bastante, muy grande de mi parité, también te cuidaré Mil felicitaciones Leonor, y que sigas cumpliendo muchísimos años Y el apuesto que he hecho para ella Antes de seguir con canciones para ti Leonor, la fotografía con el mariachi ¡Acapa! 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 Y bueno, para que salgan a bailar a Leonor, súbese, baila ¡Claro! ¡Baila o bailamos! ¡Acapa! Seguirle duro a los muchachos de fuego Para mirar a este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que siempre me ayude Porque te va a decir traigo serenata Traigo el sentido de emoción Mamita linda por favor abre la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Y las manos duende Tengo que decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me la ve Con su consagro en mi corazón está buena Mamita querida Despiéntese Quiero llenarla de besos y de flores Amo a mis amores y a mis alegrías No necesito que venga el desmayo Yo quiero demostrarle Mi amor en todos los días Y seguimos amigos Con el desmayo La verificación amor Recumado de alegría En su corazón son ronco linda madrecita mía Y son ronco linda madrecita Y son roncos como el sol que adormí en el serie del jardín En su recinto impacta con dichosa madre y de los camarillos en tu pecho madrecita de los niños en este campeonato y un aplauso para el señor bueno venga que me apaguen la luz por favor apaguen la luz no apaguen la luz porque nacimos esta nochecita en las clases con seguridad si hay una dormida todos te cantamos te felicitamos en este tu día te acompañaremos hoy de anoche mi pedería cuando un abrazo feliz llaman un abrazo formal que la noche sea para ti para nosotros ya la gente que quiere la gente que quiere tu padre cerca de las botellas la gente que nos pasa a invitar que el aplauso es un misterio ya prenda la luz ya queremos luz ya queremos ver si hay un bebé si hay un bebé es que una buena suerte pero la mañana te retimos bien desde las primas bonitas la nochecita te invito a que no me sea cierto sabes una cosa tengo algo que decirte y no se como empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras ni verso ni maposa quizá con una losa te lo pueda decir sabes una cosa no se ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cruzar sabes una cosa dígale te quiero esposa hermosa y te tengo en una rosa la vida que me puede ayudar doy gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido doy gracias al cielo y de cuántas estén lo bonito que sentí cuando te conocí sabes 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 una cosa que yo te quiero que sin ti no me muero y he estado lejos sabes una cosa sabes una cosa bueno el aplauso es bonito son los hijos que me lo sacan y la bailan los hijos bueno son los dos señores este día del placer es tan luchoso que en tu día te encuentres tu excusa y te quiero tu fiel corazón vive feliz en el mundo no sé que nadie en tu lugar hoy pondremos un laurel en la frente con las cuchas y perlas de mar que en tu lugar solo me duele un recuerdo a que edad la infancia que al fin ya pasó que al fin se le remosa es tan luchoso tu familia María, María, Chiseyó Ay, Chavella No, señor, no, no Chavella no cumpleaños hoy Chavella se quedó Leónor Ay Leónor Vamos, 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 vamos Y al mirar que no hay 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 Ay Leónor Es el nombre que no hay Ooooo Bueno, Leónor Déjame el baile un momento Suéltelo un momento Para el siguiente zapateo mexicano Nos acompaña con las palmas Vamos, arriba las palmas Palmas, 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 palmas Y un, dos, tres Bueno, chico Primera clase Vamos ¿Qué pasó? Como cuando le pintan las hormigas Siguiente paso, más fácil, vamos Siguiente paso Y las palmas, 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 palmas Y un, dos, tres Bueno, chico, primera clase Un, dos, tres Y bueno です Y bueno Y bueno Bajo Y bueno Y bien y y Me la voy a quitar un momento. Escojame a cuatro chicas para que vayas con el mariachi. Cuatro mujeres, cuatro damas. Eso, güey. El que usted quiera. ¿Cuál escoge? Véanlo, aquí está el grande, vean. Cada una va a escoger un mariachi y se va a hacer detrás del mariachi. Cada una. ¿Listo? No me vaya a pegar, usted es muy grande ya. Vaya, Vanessa. Vean, como si tuviéramos el moto. Agállelo. Vean, naquí. Vamos, vamos. Palma, 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 palma. Y un, dos, tres, va. Este es como esta. Esta noche va a vivir. No, 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 no. Y todo ya. Perrucho, perrucho, perrucho. Esta noche va a ser rucho, perrucho. Perrucho, porque se viene la clava. Traba, 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 traba. Te, 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 te. Traba, yo soy su carpintero. ¡Adiós! Yo soy su carpintero. ¡Adiós! Eso, venga, rápidamente. ¿Qué pasó? Yo esta mano la conozco. Venga, de frente al mariachi. Mirando al mariachi. Eso, mirando al mariachi. Baje tu cintura muy... Uy, va a pelear. Porque se veía ahí. Vamos, y un, dos, tres. Marichín, mi buena clase. Siguiente paso. Le baile del perro. Que lo baile de lao. Que lo baile bajado. Que lo baile bujado, 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 bujado. Le baile del perro. Que lo baile de lao. Que lo baile bujado, 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 bujado. Venga, el amarito. Y en mis días y en mis noches. Y me duermo y me despierto. Y en mis sueños te contemplo. Y le digo... Y en mis días y en mis noches. Y me duermo y me despierto. Y en mis sueños te contemplo. Y le digo... Y el aplauso fuerte que se encuche. Ya vas a acabar. Pero lo demás. El extra. El stripper. Eso. Ay, ay, ay. Y le doyé. Y donde está el aplauso para los muchachos de Mariachi. Sí, 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 sí. De parte de Mariachi. Para que no olvides esta serenata. Vea, hay una carta de parte del esposo. No, mentira. Bueno, antes veíamos la última canción como regalo como ñapa. ¿Dónde está el esposo? Sembraó el esposo y se fue. ¡Ay, esa soltera! Vea, como está el honor de contenta. ¿Toca que le baile todas las noches? ¿Sí, ya? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Con mucho cariño y de parte de tu esposo este bonito tema. Pero hay un plazo, señor. ¿Qué le pico? Eso. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendrás razones de mi amor en primavera Y en el verano aumenta el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno te hundas un fuego de mi corazón ¡Un aplauso ahorita! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que debemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podremos ser felices toda mi vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y en el otoño cuando las hojas caigan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos demas, 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 si nos demas. Un aplauso muy bonito a sus señores. Así se despide. Se nos vemos en una próxima oportunidad que no nos perdiga. ¡Chau! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Venimos a celebrar con familiares y amigos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Venimos a cantar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!